GATA SHOW El mejor programa de entretenimiento y diversión ¿Cómo están amigos? Yo estoy feliz, buenas vibras, Irene Rojas, su gatita que ha venido cargada de chimes y con grandes invitados Adiós, gracias, me permite compartir con ustedes para Perú y para el mundo, GATA SHOW Agradecer a mis fieles seguidores de UNITEL Perú, Huancayo, los sábados y domingos Y a mi gente linda de California y Estados Unidos a través de Global TV Y por Alfa TV, los viernes de 9 a 10 de la noche Agradecer a mi amiga Yanina León en maquillaje y peinado Creaciones Fernanda, que hoy estoy diciendo un lindo vestido Moda T, el mejor calzado del Perú Y por supuesto, TESA GAL, que presenta productos de calidad para la oficina y el hogar OZONO Salud Perú, que son purificadores de agua como son Quiero decirles a ustedes, empezando el programa Un saludo de todo el equipo de GATA SHOW A nuestro amigo Adolfo Toledo Presentó, con todos los honores, su nueva temporada De SomoPerú.net, y estuvo como madrina de lujo, nada menos que a nuestra chata Querida Cecilia Barraza Con la familia de SomoPerú.net Que estuvo Eduardo del Perú Y por supuesto, también estuvo nuestro amigo Ronnie Susunaga El cual yo me uno a ellos, que estuvo de la familia SomoPerú.net Vamos con un video La señora Cecilia Barraza La señora Cecilia Barraza ha hecho muchas cosas por sus compañeros y bastante buenas En realidad me siento muy orgulloso de tenerla, Cecilia Conchoncito ¿Cómo estás? Bravo, bravo Conchoncito Muchas gracias Adolfo, muy amable Bueno, somos Perú, estoy viendo, está remozado, está muy lindo Nuestra madrina Yo no sabía que era madrina, cualquiera me avisa Y me pongo mis mejores galas, por favor He venido sin humales con Uy Por mí Eso es así Así que bueno, gracias por tus palabras Realmente son muy halagadoras Debo aclarar que no he sido pionera para nada No, no, no La música, yo ya que tenía programas de música que escribía en la televisión Porque se empezó hace muchos años Bueno, algunos no recuerdan porque yo cuando yo hablo, hablo de historia ya O sea, hubo el gran programa de danzas y canciones en Perú En fin, noche de gala El programa de Edith Bar, me acuerdo, la revista de Edith Bar Y bueno, después ya pasaron muchos años Y sí, efectivamente, hubo una especie de silencio, ¿no? Y después salió ese programa Mediodías y Hoyo Que no salió conmigo, salió con él en Burgo Y la productora Teresa Blanco con María Alonso Lo tuvieron durante cuatro años Y yo entré al cuarto año Y ya después hemos hecho cinco años con ellas Así que fueron nueve años de ese programa en el aire En TV Perú TV Perú Canal 7, ¿no? Y bueno, ya después sube lo nuestro Concecina Barraza Luego Corazón Peruano Y después sube Canta Me Tu Vida Que ya era un programa un poco más abierto Que no era específicamente criollo Pero invité a muchos criollos, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo soy muy contenta porque vengo que... Habler de madrina de todos los programas de acá No me digas, la próxima vez se me hace Que son de Perú Radio Que conces, no me digas Que tenemos un presente, ¿ah? Ahora sí, sí No, sí, sí ¡Ah, caray! ¡Ay! O sea que no, yo no soy la que tengo ganas Porque a mí no me habían dicho No te preocupes Esta canasta va en representación de toda la familia De Somos Perú Radio Y de todo el público que nos escucha esta noche Muchas gracias, Adolfo Esto es para ti Con un cariño de obra Se lo obtengamos Un aplauso para... Muy bien Encontramos a la charapita Paola Ruiz Ella también no se quedó callada Opinó referente a las mujeres de negro ¿Quieren escucharla? Vamos Realmente la canción de La Cuelzuelta Da pero así ¡Pua! ¿Te has conocido varias? Uy, muchas Muchísimas, muchísimas ¿Qué has hecho para poder... ¿Qué sabes si? La verdad La verdad va a faltar deditos para contar Pero realmente lo dejo ahí Sí, pero... ¿Qué has hecho? Nada Yo creo que solitas se van apartando ¿Y cómo está el corazón de Paola? Bien, feliz Mira, está cada día más grande Contento que todos mis fans están ahí a... ¿Eso es tu corazón? Sí Ahí empecé a quedar tu pecho No, pues... Pues por ahí está mi corazón, ¿no? Ay, no se hacen videos Lo que pasa es que por ahí está mi... Mi corazoncito, pues No lo ves grande ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuéntame Bien, estoy feliz Estoy contenta Estoy pasando por una etapa muy bonita de mi vida Como mujer Como empresaria Como artista ahora Entonces yo creo que... Que soy feliz De verdad Soy una mujer ¿Tienes planes de bebés? Sí, me encantaría Claro que sí Claro que sí Para el próximo año ya estamos programando todo Porque... Estás practicando bastante Practicando Claro, eso no, imagínate Pues eso es... Ni pensarlo ¿Entiendes? Eso se practica Pero estoy viendo la posibilidad de tener gemelos o trillizos como dije Mantengo lo dicho porque realmente quiero ser mamá Y yo soy de ser mamá coneja Me gustaría tener muchos Pero lamentablemente no se puede Un saludo muy especial para mi amiga Gracias De parte de Paola Ruiz Todos los éxitos del mundo Yo sé que estás espectacular Así que sigue con los éxitos Pero te invito a la gran gira promocional de las culis sueltas en Perú A partir de este 15 de julio Con su nuevo sencillo Su nueva producción Tu Loba Para todas las lobas Que regia se le ve a Paola, ¿no? Y además anunció que pronto O por fin se va a casar con su novio Después de cuatro años de relación Ya era hora querida Bien Estuvimos presentes en el avance premier de la película Guerra Mundial Z Y encontramos ahí a Miguel Arce A Silvia Pornijo Entre otros de la farándula Que opinaron acerca del programa Al aire que se transmite por América Televisión Vamos a ver las imágenes ¿Y cómo ves a Sofía? Digamos ahora Súper a su envuelto Bueno, Sofía tiene harta experiencia Y con Maju veo que hay una dupleta súper linda Creo que las dos tienen mucho que compartir Las dos son mamis Son primeritas Todo lindo Y lo bueno es que el régimen está muy bueno Por lo que yo pedí a preguntar Sobre el tema del tribunal Esas cosas El régimen está súper bueno A veces han llegado a 13 puntos Que 12 puntos De el régimen Miren Estas críticas que tenían A Karen Deco A las presentadoras del espectáculo Me parece mal Porque he quedado Porque me hagan todas Estos que se empezó a decir Onay Nació saliendo algo Un proyecto Para que regreses A la tercera Sí Claro, bueno Yo sigo guachimando En la experiencia Que veo de acuerdo Y A ver, por favor Que todos los días El lunes a viernes A la noche Y acá en el cuarto Y también En mi show De catapulón Que yo me fundí para niños Acá en el teatro Nadal Y en los flores 2 julio Los fines de semana Estos centros Los niños Y para las familias Cuéntanos ¿Piensas en algún momento Regresar a A El sitio Ahorita La verdad Todo depende De los videotristas La verdad El sitio Como la vida misma En realidad Uno no sabe Qué va a pasar Hasta La historia Y la vida No va a pasar Claro Y nadie sabe ¿Qué tal? Puede pasar La que pasa Mientras He grabado Bueno Este En el guachumán Y después De Mientras Creo que La vida De justo En el campo En el que También He estado En el Te gusta involucrar Así En movimientos De protección animal Sí También Por eso Hace poco He habido una caminata En pro de los animales Y aparte De hecho Me lo he hecho Con la idea Pues de no dejar Que No permitir Que haya tantos Parques en la calle Para recuperar Pues de Obtener Pero con No olvidar Y bueno Ahí estoy preparando El programa También En el corte Para En el corte Medioambiental Animal Sí Sabemos que eres Abogada ¿No? También Sí Sí Ahí estamos Puedes mandar saludos Para Gata Show Un saludo Muy grande Para Gata Show Y hemos encontrado A la verdadera gata Para que haga el verdadero saludo Con ustedes Que lo voy a hacer Va Uy Eso debe estar buenísimo Yo no me voy a perder Esa película La guerra mundial Z Con el churrísimo Brad Pitt Ahí me voy Con todos mis Felinos y meninas Ya saben Yo les cuento a ustedes Haciendo noticias Como siempre Ya lo conocemos Nuestro amigo Richard Top Controvertido Productor teatral Nuestra primera boda Ecológica Se vistió de gala Nos presentó A su flamante Novio Novia Un árbol Decorado Lucido Con el traje blanco Por supuesto El banquete Era Frutas Y verduras Y además Encontramos A la guapísima Carla Casós Betina Uneto Entre otro Y conversaros Con Gata Show Eres una mirada Que llega Sí, sí Estoy contentísima De poder estar aquí De un evento Tan significativo Sobre todo Por la fecha El día La declaración Esa preciosa Es un mensaje Al planeta Para cuidarlo más A todos nosotros Cuidar el planeta Cuidar la naturaleza Que es tan lenta Tan bella ¿Cuál sería un regalo Perfecto para Richard? Yo creo que Un regalo perfecto Para Richard Pero para él O para su boda ¿Para su boda? Para su boda Bueno, nada Desearle Muchas semillas Para que pueda Surgir algo Claro que sí Que crezcan Que crezcan Muchos árboles Y todo eso Y nada Me encanta participar De esto Es una forma muy interesante De él De mostrarle al mundo Su talento De una u otra manera Porque es arte ¿Te gusta la decoración? Me encanta Me encanta el arte El arte ¿Te gusta a Richard? De él mismo Bueno, la vez pasada Lo pudimos ver también Cuando hubo la queja Esa que hice en la calle No, realmente Richard es un artista Es alguien especial Cada uno tiene una misión En este mundo Y yo creo que la de él Es ese tipo de locura Porque es una locura con arte Sí, bueno Conocemos como es Nuestro querido Richard Él es muy apasionado Y todo le pone Full pasión Y yo creo que Este matrimonio Es un llamado de atención Para todas las personas Bueno, de Perú Y por qué no del mundo Porque Si sabes que estamos Vemos un mundo Muy urbano Cada vez hay más Más edificios Menos parques Entonces Él hace Una representación ¿No? En el matrimonio Como un árbol Especialmente para pedir Al público Que ame un árbol Que lo que se puede Como se puede A un árbol Y uno Que un árbol Necesita cuidarlo Si no lo cuidamos No tenemos Un cien Que no es muy importante Es muy importante Yo lo pongo Por ese punto de vista Y lo comparto Con él Y la idea de Cuidado Otra vez Marcelo Onceford Arremetido con la reportera De Amor, Amor, Amor ¿Qué pasó? No quiso declarar Para el programa de Peluchín Habló con los demás Medio de prensa Por supuesto Pero Nada que ver Habla con mi mano Así fue Tajante y contundente Para la gente de Amor, Amor ¿Quiere escucharlo? Vamos a ver las imágenes Contra Chocho Porque yo lo vi En el gran show Con el babero Ahí salgando Por tu hija Por supuesto La voy a apoyar Toda la vida Todos los fines de semana Lo veía en el gran show Ya no voy a ir más Lo voy a ver por televisión Y ahora va a ser Un televidente Sí, sí Bueno, pero igual Fue contento entonces Muy contento ¿Y proyectos para su hija? ¿No se va a tener Más información ¿Un proyecto para la televisión? Yo con respecto a Lucía Sacando la vida familiar No toco más el tema Porque lamentablemente Los periódicos Que alquiversan las cosas Por él no se le da la gana O sea, prefiero No hablar más Que hablen los otros Entonces feliz Sé quién es mi hija Sé quién es mi mujer Sé quién es mi familia No hablo más ¿Verdad qué? Yo creo que ya dije Lo que tenía que decir Pero ayer salió años Y se baja Desmentirlo No te enojes mi amor Pero yo con frecuencia La tira No habla ¿Por qué? No, y menos con el programa Uno que llega a la tarde No, no, no Discúlpame Te respeto que estés acá Pero no te voy a contestar No te lo ofrecí Bueno, no cree que En cierta forma No te voy a contestar Si te estás hablando Estás poniendo Estás poniendo Estás parada En la madrugada Estás hablando Contra una pareja Mi amor Dime ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces Bueno, Lucía Es joven aún Y tiene todo el derecho De divertirse De salir Estás hablando Con una pareja Mi amor No voy a hablar Bueno, le invitaría Un té de la esperanza Y si baja ¿Qué me preguntaron? Ay, perdón Y estoy muy contento Porque Racing salió sexto Y que independiente Se fue a la vez Que me hace rimo enemigo Independiente Está en primera vez Estoy feliz por eso No olvidé de comentarles Aprovecho la oportunidad Ojalá lo puedan poner No lo editen a esto Lo único que queda claro Es que usted va a salir Siempre a defender a su hija A pesar de cualquier cosa Lo único que queda claro Es que me llamo Marcelo Ricardo Oxel Tengo 65 años Tengo 30 en el Perú Amo este país Y soy hincha de Racing Y al padre Ángel Lo voy a ayudar Cada vez que me llame Y tiene unos hijos Que ya se recuperó Que ya no es alcohólica Ni drogadicta No te escucho Mi amor, perdón Te estoy respetando Yo te respeto Sí, pero Eres una dama Eres una dama Estoy contento Porque recién salió Porque independiente Se fue a la vez Estoy feliz Ese tema que me ocupa En esta semana Que dice Háblemos de fútbol Independiente O pues Al de mi carrera artística Que en estos momentos Estoy en un estado Hace un momento Hizo mención Cerca de los periódicos Trabajando un poco Las declaraciones De los artistas Exactamente De los artistas Hablo generalizo Que a veces cambia las novedades Pero no quiero hablar No me interesa Yo ya tenía Lo que tenía que decir Lo dije No me importa De repente Lo que estén diciendo Cerca de Lucía Algunos periódicos Divertidos Dicharracheros A más no poder Encontramos promocionando El circo de Kiko Flor de Guaraz Con su gringo K Y nos contaron Detalles Importantes Que usted Ahorita vamos a saber Mister ¿Le falta algo? Soy Flor de Guaraz Con el gringo K Y estamos muy felices Porque el circo de Kiko Pronto pronto Está aquí Con nosotros En Los Olivos Aquí estará A partir del 26 de julio En Los Olivos Entre Avenida Izaguirre Y La Panamericana Norte Desde el 26 de julio Hasta el 18 de agosto Ahí les esperamos Te esperamos Invitamos a todos A grandes y chicos También Lleguen a las horas No la dejen Si van Si me se empatizan Bien chicos Ahora si vamos a iniciar La secuencia Del horóscopo Vamos a ver Que le del para El vecino Para los chicos De Aries Aries Realmente inicia el día Con muy buena vibración Y así lo finaliza Vas a tener hoy Para poder evaluar Entre algunas posibilidades En el campo del trabajo Gran éxito comercial En el campo de la salud Es bien En el campo de la salud Hay que tener mucho cuidado Con la parte De las articulaciones Con las piernas ¿No es cierto? Volvemos con Tauro Tauro Hay que proteger Esa relación Alguien mira A tu pareja Cuidado En el campo del trabajo El día de hoy En el campo de la salud Gozando pues Gozando pues de muy buena Saludamos con Leo En el campo de la salud Cuidado con cierto pesimismo O negatividad Seguimos con Libra Libra En el campo del amor Se puede visualizar Un futuro feliz Un final feliz En esa discusión En el campo del trabajo Logra salir adelante En el campo de la salud Hay ciertos tropiezos Si has pensado En realizar alguna acción Temeraria Viaje muy difícil No sería bueno ¿No? Llevarlo a cabo Ya saben que el número De consultorio privado Es el 50 9293 O el 28 1640 La dirección Manzana M Elote 15 San Pedro Primera etapa Quiero agradecer A mis amigos De New York Salón Spa Que están ubicados En la avenida aviación 4890 Surco Vaya Se los recomiendo Dan la mejor Atención No se engrille En peinado Maquillaje Unos masajes Lo mejor Y por supuesto A sonrisas Y sonrecitas La mejor clínica Dental Y está ubicado En la avenida Benavides 2048 Miraflores Amigos Les cuento Un chimesito Vimos allá Que Casaneda Junto A Farío De ¿Qué hace ahí? Su padrino De lanzamiento De su nuevo disco Pero las letras Las canciones Decían Mentiroso Infiel Tramposo No se que Pero alusivo A Farío De Coincidencia Pero vamos A ver la entrevista Que les parece ¿Cómo estás ya? Que después del tiempo Que tenemos Después del accidente Que hubo Todo eso ¿No? Si Ahorita estoy Con ese nuevo tema Que he sacado Se llama Te casas en privado Es un tema Que le dedico A todas las mujeres A todo el Perú A todo el público Que gusta la cumbia Porque tiene nuevos matices Matices andinos En esta canción He podido rescatar Lo que es la música Practica la andina en ti ¿De qué trata más o menos? ¿Qué dice la letra? Te casas en privado Y yo tienes un hijo O sea Se trata de un tramposo Que le engaña a la mujer Que es recontra tramposo Y le engaña ¿No? Y esa canción Va para aquellos Para aquellos perros Que nunca Dejan ser perros ¿Podría ser una coincidencia De esta Farid Que te encontré vos Con esa canción? No mi amor No chico Perdón Ay ya la estoy diciendo No mi amor Le digo yo Esta mujer Esta chica Esta farida Eh Que yo Cuando yo aquí Nos conocimos a años Y tú sabes que A mí se me ha Tirado de muchas cosas Y yo siempre He salido de una correa En este caso Como es ella Solamente He aceptado Este La verdad Yo vine de casa Un privado Y decirle a toda la gente Realmente Que acá Costó a mí No solamente Hay una gran Posición Hay talento Espectacular Porque cantan Maravillosamente O sea Que cantan Y así Porque acá Canta muy bonito Una gran orquesta Una gran producción Que le den la oportunidad Ya Este A 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 La saturó Ya saturó No es que La Cumbia haya desaparecido La Cumbia ha existido Y existirá por siempre En el Perú Pero hay que saber Darle Espacios a todo el mundo A los grandes grupos De Cumbia Como la que tiene Y aquí No está bien A la mente Ella reviente Provincia Pero aquí hay una Que tiene una oportunidad ¿No? Vamos a tratar De que esto Se haga realidad Con el talento De ella Con el talento De la arrupación Con el talento De El productor Que va a hacer El videoclip Trata de darle más fuerza A esto Para que De aquí Que se te siga adelante ¿Y tú te lo he creído? ¿Vas a participar tú O de repente Chicas con rasgos Polimentales? Hace esposa también Y mi esposa Va a hacer la trampa De verdad ¿Y vas a salir con vato También? O si no De repente También podemos Traer a la esposa Y a la tramposa Que sale a hablar La perujita Que Por lo que parece La perujita De verdad Que queremos lograr Un matrimonio Se metió dentro Se metió dentro Y también Mira si yo trampé Me daría vergüenza Decir ¿Sabes qué? Que me ayudó a un hotel Me han querido hacer cosas Me hace dar vergüenza ¿No? Yo me quedaría Muda Pero bueno De chica Que no tiene Que no tiene Claro O sea Realmente Lo que pasó Con ella Fue una cuestión De trabajo Y ella aprovechó Esa parte del trabajo Como para promocionarse De una manera De hacer lo que A mí me hace mucho Que desea Ahora Ella estaba pidiendo Que tu esposa Le pida disculpas A ella Por lo mismo Que le he insultado Mira, mira, mira No puedo decir La palabra en cámara ¿Qué tal con chiste? ¿Qué tal con chiste? ¿Tú crees Que a tu esposa Le voy a dar una disculpa? Sinceramente No, no, no No se le ocurre Ni por acá Que suceda algo así Y que ella Ya haya dicho algo así ¿Qué quiere que le diga A mi esposa? Disculpame Por ser esposa Con quien has trampeado Supuestamente Dice también Que a tu esposa Le tiene miedo Que la cojan Al igual como Le cojan A la chica del Puma Pero mire La que es tramposa Tiene derecho A pegarla Yo veo de la mujer De Farid hoy Le saco lancha De verdad No, la que tiene miedo Dice la esposa de Farid No ella Ay no Yo soy Fuera la esposa de Farid Yo me le pego a esa chica Yo no aguanto pulgas De verdad Yo tengo otro carácter Por eso yo le digo a Farid Que hay que dedicar la canción Corazón, corazón Es un tema Céntale un poquito Acaca Céntale un poquito Te casas en privado Y ya tienes un hijo Fruto de un amor Que nunca has amado ¿Ya ves Farid? Pero este La canción es Bueno voy a estar Este fin de semana En Mala Y también en En Por todo el libro No, no Voy a estar en Mala Y en Lurín Perdón Mala y en Lurín Este fin de semana Y la próxima Este Siguiendo en la provincia Vengo a recibir chapoy Un salto de la foto Por Bagua Ahí Bueno Sigo trabajando En todo el Perú Y nada Gracias a Con el que es Y también Así en los eventos Estamos haciendo En el campo Para el escenario Para Scorpio En el campo del amor Los celos Se imponen ¿No? Y podrían discutir Mucho cuidado ¿Sí? En el campo del trabajo Bueno Acá hay un negociante Un rey de copas Que quiere decir Que puedes invertir En ese negocio Porque vas a festejar Bien Con respecto al campo De la salud Logra salir adelante Tu número de suerte El número 10 Bien Ahora sí Continuamos con Sagitario Vamos a ver Sagitario En el campo del amor En el campo del amor Viene alguien realmente A conquistar tu corazón En el campo del trabajo El triunfo En el campo de la salud Estabilidad Vamos con Capricornio Capricornio En el campo del amor Pequeñas rivalidades En el amor Con respecto al campo del trabajo Te vas recuperando De alguna financiación Un poco difícil Y complicada En el campo de la salud Cierta inflamación En el estómago Cuidado con la ingesta De alimentos Difíciles De digerir Vamos con Acuario En el campo del amor El triunfo Para ti Hay que proteger Esa relación Darle mucho amor En el campo del trabajo Se puede visualizar Mucha fortaleza Ante los problemas Van a ayudar Que a este caballero Este jefe Logre ver en ti Toda esa decisión Que tienes Para salir adelante Y de tomar en cuenta En un probable ascenso En el campo de la salud Estabilidad Vamos con Pisces El último signo del Zodíaco En Pisces Hay una probable separación O discusión Mucho cuidado En el campo del trabajo Logra salir adelante Con un proyecto importante Que tiene que ver con leyes En el campo de la salud Hay ciertos problemas circulatorios Ya saben El número de consultorio Es 59293 O el 281640 Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos No se muevan Yo estoy feliz Con las buenas noticias Un gran amigo Compatriota Que radica muchos años En Ecuador Su hija Olga María De Ecuador Así se le conoce Artísticamente Ha sido considerada Como la mejor Intérpreta En el tercer festival Mundial de la canción En Panamá Con este tema Quiero una noche Bajo la autoría De Juan Manuel Olegoytia Felicidades amigo Que bien Te lo mereces Espero pronto Tenerte acá En nuestro país Bien Yo quiero presentar Con todos los honores A un reconocido cantante Es un bravo de la salsa A mí en lo personal Me fascina su performance Me refiero a Rafi Santana ¿Cómo estás? Un besito Un beso felino Bienvenido a Gata Show Para Perú y para el mundo Encantado de estar aquí De nuevo en Perú Y en tu programa La gatita dulce No sé si eres la dulce Pero eres dulce Bueno pero soy mimosa Ah mimosa está bien No me aruño Tú sabes que A mí me gusta Cómo te has vestido Me gusta así Y se te ve bien Así fresh Bien juvenil Sí siempre he tratado De estar en el contento Y usted que tiene Sus añitos Pero ni parece Porque ni se ve nada Se le ve charro Porque íbamos acá En otro país Bien charro Como decimos en el barrio Semos iguales Así es El hombre acá Desde Puerto Rico ¿Cuántos años ya? En la música En la música Ay sobre 40 años Y esto es no Sí Claro ¿Cómo te iniciaste? Bueno yo este Desde muchachos Siempre me ha gustado cantar Porque lo heredé De mi mamá ¿Verdad? Entonces qué pasa Que me escucharon cantando Y caí en un grupo Pequeño Ya empecé Como a los 14 años Pero eso no era profesional Entonces de ahí Me escucharon Y me llamaron Y me llevaron a la orquesta El señor Osvaldo Valentín El hermano de Bobby Valentín Así es Estuve un tiempo Después pues Así tocando un grupo Y hasta que Cuando estaba con Osvaldo Estaba Marvin Y me dijo En muchas ocasiones Oye ¿Te parece cantar Héctor Lavo No cantes así? Pero que yo no pensaba Hacer esto Y en unas parrandas Esto de Navidad En Puerto Rico Que la hacemos muy buena Pues empezamos a cantar Cosas y se pegaba Lo que se cantaba Lo que estaba en el momento Pero en una canté Una de Héctor Lavo Era cuando Héctor Estaba enfermo Y la gente salían De los vecinos Que creen que estaba Héctor allí Y yo Oye esto está bueno Para hacer un grupo Como homenaje a Héctor Y ahí surgió todo Y justamente hablando De eso a propósito Este sábado 29 Hay un gran espectáculo Que usted amigo Si usted No se lo puede perder Tributo a Héctor Lavo Salsa de la Brava Pero también Aparte usted Va a estar compartiendo La tarima Willy Colón Me refiero a Ricardo Vergara Que se lució en Yo Soy Y va a estar con todo Su repertorio De nuestro Reconocido pues Este Willy Colón Y además va a estar La sociedad La orquesta del amor Y esto donde va a ser En el local Permíteme por favor Así En el local Sindicato de Trabajadores De la Municipalidad De Miraflores Esto está en Avenida Angamos 1878 Suquillo Ya saben Aquellos que estén interesados Visiten www.rlsalsa.com A mi amigo Rafael Laisa Que es el responsable De la llegada De usted acá De nuestro país Gracias Rafael Laisa Cualquier actividad Cuente con él Y usted es la voz Autorizada Y porque Desde siempre Esto la voz Como así Cuénteme Como Como sucedió No fue Por casualidad Diría yo Porque al estar En estas parrandas Pues ahí fue que sucedió Que creían que estaba En las parrandas Y cuando no era yo Adiós pues Seguía igual Y ahí fue Survió la idea ¿Por qué no me interpreta Capela Un fragmento Para enamorar Un chispito Susurrame al oído Como si es que Como si es una chispita De uno de los éxitos De nuestro Héctor Bueno un bolerito A ver Oye mire Tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes Que el mar Y en tus Pila Pila Cerida De tu Puenar Por este Con los ojos negros Una gatita Pardo Pardo Una gatita Que más me puede decir usted A ver Ya Ya está en otro país No es la primera vez No no Ya es la tercera vez Que vengo aquí La primera vez que vine Fue Con la sonora Con señas Que grabé Todo tiene su final Y este Papoluca me dijo Oye estás pegado En Perú Con ese número Y me dijo Pues voy para allá Y eso Yo vine al Callao A cantar Esa es la canción ¿El Chimpú o el Callao? Chimpú Callao Yo hice prensa Hace ya Como tres o cuatro años Cuando estaba pues Como alcalde Aless Curi Ay no sé De aquí en cuestión De política Conoce a Lucho Pueto Conoce a usted Lucho Pueto Pastorita Peruano Un gran músico también No Contra bendito no ¿Qué músicos peruanos Por ejemplo Melcochita ¿Qué opinión al respecto? Pero conozco dos otras Sí Pero como decimos En el barrio Brincoteados Que no es bien de fondo Pero las veces Que he venido aquí Este Me ha gustado mucho Me ha tratado bien Todo el público Bien amable Y van a las actividades Que eso es bien importante Lo de Lo de Lo de Chimpú Eso Para mí Fue una cosa grandiosa Porque ahí había Yo creo De 70 mil personas Algo increíble Y hay Quiero decirle algo Tuve la oportunidad De cantar con el señor Willy Colón En Asalto Navireño Puerto Rico En el 96 Por ahí Que eso creo que está En YouTube Y ahora estás promocionando Un nuevo tema No Tengo Lo que traigo Es una recopilación De alguno de los números Sí De los éxitos De esto Fíjate Y traje un disco Pero te lo oí En este ¿Qué otro tema Puedes aleitar Acapella? Acapella ¿Sabes? Así que vayan Para que lo escuchen Un chispito Se acabó Más nada Síguelo ¿El show va a durar ¿Cuánto? Una hora Una hora y media Bueno Hasta que la gente Se canse Hasta que yo Me desbarate O algo así Hasta que los músicos Digan Mira más nada Bendito ¿Qué opinas tú Que Esta es una pregunta Que yo hago siempre Este De esta nueva Hornada De cantantes Salseros Mira aquí Por lo menos Hay aquí Ya no surgen como No como antes Pero Hay un muchachito Hay una personalidad Me refiero Ese sello Es siempre lo mismo A eso me refiero Algo que llame la atención Que sea algo como Nuevo Y distinto No por aquí Por lo menos Hay un muchacho Que la otra vez Que nos dio Viene el año pasado Cantó Y inspira bien Pero no se el nombre Ahora mismo César Vega Canta muy bien Muchachito Jovencito Y yo creo que Tiene muy buen talento Y hay un montón Porque aquí hay un montón Aquí hay talento Para que todavía No he visto Pero Yo sé que hay Y acá de nuestro país Que de repente Que haya Que haya apreciado usted De los que me gusta aquí Sí Todos Tenía la oportunidad Pero mencióneme algunos A ver Bueno es que he ido Mira A mí me llevaron A un sitio que dicen Ay Dios ¿Cómo es que es? A ver Ni vino Rafael A ver No, no, no Una plaza Del amor Algo así Ah, el parque del amor Eso La plaza mayor Exacto Me han llevado un montón De sitios Porque para que ha sido De nombre Este ¿A dónde más lo han llevado? ¿A dónde lo han secuestrado? Eh, acá ¿De vive tu hermano? Ah, ah Huaca 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 Que sea uno de nuestros Últimos soneros Bueno, sí De los últimos tiempos Sí, sí está pegado En todos lados Y está Maelo Ruiz De Puerto Rico Ah, bueno, también Maelo, claro Este Es que hay mucho Mucho Muy bien, muy bien Muy bien Tiene Hay que repetir Por favor, amigos Ustedes no se vayan a perder No se van a arrepentir Van a aparecer un Fabuloso show Está a cargo de RL Producciones Ya saben Este sábado 29 En Avenida Angamos 1878 Surquillo En el Sindicato de Trabajadores De la Municipalidad De Miraflores Exacto Estaba va a ser usted ¿No? Con todo su respeto Yo, Rafi Santana Y voy a llevar unos Cuántos se dé Para repartirlo O regalárselo a la gente Ah, sí Regaladísimo Sí, es gratis Un teléfono para Un teléfono para Contrato La Isa que lo tienen Antes que nos lo deleite Con un temita Con un tema Dígame Así Con ciso Y preciso Tres claves Como requisito Para un buen cantante Bueno, lo primero es Cero droga Eso es lo primero Ser responsable Y tener Digo, cantar bien Sobre todo Pero Seguir instrucciones No hacer bravos Sigan instrucciones Dejense en llevar Y triunfarán Ese es mi consejo De corazón Muy bien Ni cigarrillo Ni droga Nada de eso Acá dice El Nextel 147-4294 O también llamar al 971-229-901 Informe para que Estén interesados Bueno Que lo ponga abajo Así Sí, exacto Muy bien Amigo, ya saben El tema que nos va a deleitar Ahorita ¿Cuál tú quieres? La que usted quiera Ay, esa no la sé Esa es la que usted quiera Esa yo no la sé Bueno Pero Ahora Bueno Es que había Tanta La que usted quiera A mí Así mi gente Mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Pero van a ir El sábado Muy bien amigos Con bien Nos decidimos Ya saben Hasta la otra semana Con más novedades Con grandes invitados Y con más chimichitas Ya saben Ok Quiero saludar A todos los pueblos En las navidades Y en el amor